Hoy tenemos un vídeo muy especial, clásico en el canal y que os encanta. 10 jugadores del Euro Cup preparados para el año que viene dar el salto a la Euroliga. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos del Euro Cup y aquí estamos con toda esa información que siempre os traigo de esta segunda competición del baloncesto europeo. Donde tenemos a La Peña, donde tenemos a Gran Canaria y donde, por supuesto, hay mucho, mucho talento. Es una de las grandes canteras para la Euroliga, donde, bueno, pues muchos se foguean, acaban dando el paso y al año siguiente, pues incluso ya triunfan, ¿eh? Porque el año pasado, por ejemplo, Jonathan Moldey o Darius Thompson lo hicieron de una manera fantástica. Y hoy vamos a hablar de 10 talentos. Creo que podemos hacer más porque he estado revisando y creo que hay muchas cuestiones que vamos a poder ver. Si queréis un segundo vídeo de este estilo, muy sencillo. Apoyar este contenido con vuestra suscripción, con vuestro like y con comentario. Quiero que me digas, quiero una segunda parte, necesito una segunda parte y ahí estaremos. Bueno, os recuerdo que es un día muy importante, tengo por aquí, ¿eh? Hablemos de Basket, queda nada, poquito más de una semana para que se publique y ya vea la luz. Hablemos de Basket, hablando con 40 nombres importantísimos de la historia del baloncesto español, aprovechando los 40 años de la Liga ACM. Bien, el talento de la Euro Cup es incuestionable. Es cierto que la BCL yo creo que ha igualado bastante y hay muchos jugadores que también merecen mucho la pena. El año pasado yo creo que el ejemplo de Bons y Colson es bastante evidente de que ese salto se puede dar y que hay un nivel muy alto, pero en la Euro Cup sigue habiendo mucho talento y creo que es un paso más natural porque el tipo de arbitraje, el tipo de competición es bastante similar. Incluso alguno de los que tengo aquí no descarto que durante el año pudiera dar el salto, ¿eh? Así que vamos a ir comentando uno a uno. Primer nombre que quiero destacar. Ya se ha jugado una jornada en el momento que grabo este vídeo, así que bueno, pues también tenemos una pequeña referencia, aunque de algunos de los que están tampoco han brillado. Como es el caso del base de Vudugnos, Colby Ross, que fue un jugador muy importante la pasada temporada con Varese, el Varese de Luis Escola, y que después de sonar para equipos como Vasconia, acabó firmando por el Vudugnos de Podgorica. Un 85 es un base que yo creo que va a tener una gran evolución, que es cierto que no tuvo carrera en NBA y que yo creo que a medio plazo dará el paso a Euroliga y que en su primer partido ha jugado dos puntos, ha anotado dos puntos y ha capturado, o ha dado dos asistencias, mejor dicho, pero es un jugador muy completo. Ya sabemos que este tipo de base suele funcionar bastante bien en un proyecto como el de Vudugnos, que siempre apuesta, pues, el Trevor Hines de turno el año pasado. Bueno, ha ido buscando diferentes nombres que le puedan encajar en el puesto de Playmaker y para mí, Colby Ross, te lo tienes que anotar, ¿vale? Vudugnos tiene mucho talento, ¿eh? Hay varios nombres y que si hubiera una segunda parte creo que traeríamos a alguien más del equipo montenegrino. Segundo nombre, viajamos a Lituania para hablar de Liet Capelis, otra gran cantera. Fijaros, por ejemplo, en Girona lo que están disfrutando con Golomán, que hablamos de él aquí en el canal durante la primavera. Bueno, pues el siguiente que hay que apuntar es un jugador que ha llegado directamente desde la NBA, desde Detroit, David Asividis, que estuvo en el mundo básquet, no teniendo un papel importante, la verdad, con la selección de Max Vitis, pero, oye, poco a poco hacieron un hueco en Europa. 2-0-4 alero o a la pivot un poco en función del tipo de sistema, ¿no?, que quieres buscar. 23 años y que ya en su primera jornada ha demostrado que tiene nivel 8 puntos, 7 rebotes. Un jugador que milita en el Liet Capelis de Panebecis y que es este típico equipo que no gana la competición, pero que te divierte mucho y sobre todo es una muy buena cantera para estar pendiente de jugadores que puedan dar ese salto a la Euroliga. Si buscas un veterano, por ejemplo, está Aurelico, Maldunas, ¿no?, pero yo iba a buscar un jugador que realmente pueda tener potencial, pues incluso para dar el salto a Kaunas, ¿eh?, que yo no lo descarto si él empieza bien la temporada. Tercer nombre. Ya veis que vamos rápido. La idea es que sea un vídeo de ir buscando y rápidamente haber partidos. Ya el año pasado nos maravilló. Lo conocemos de su etapa en Melilla en la Leporo. Hay que hablar de Caleb Agada, el jugador del Prometey, que me pregunto, es base, es escolta, es alero, es un creador de juego, ¿vale? Es un jugador súper completo que hace absolutamente de todo y que merece mucho la pena apuntarlo en este listado. 29 años ya para este jugador de 1,96 y que, bueno, yo tengo la sensación de que el año pasado, si hubiera habido otro tipo de contexto en el mercado, hubiera tenido alguna posibilidad, pues que es un jugador que hace de todo. 8 puntos, 4 rebotes, 2 asistentes. Es su primer partido en la BKT Eurocup y, sobre todo, me quedo con él por su polivalencia. Seguramente esto le penalice porque cuando... a mí me gusta mucho, pero cuando tú hablas de un jugador muy especialista o mete puntos o un gran pasador o un gran defensor, te quedas con esto. Pero cuando es muy bueno en muchas cosas, es decir, es un 6,5 o 7 en muchas cosas, eso... Hay gente que, bueno, le echa un poquito para atrás. Por ejemplo, siguiente nombre. Este para mí es candidato clarísimo a MVP de la Eurocup después de haberlo sido en la BCL. Hablo del jugador de París Basket, TJ Shorts, que ya el año pasado coqueteó con la Euroliga, jugador norteamericano con pasaporte de Macedonia del Norte y que en su primer partido en la competición pues ha demostrado que va a ir sobrado. 20 puntos, 9 asistencias, 3 robos de balón. 26 años para él, lo tiene todo. Yo en el vídeo que hice hace poquito tiempo de jugador o de cosas o motivos para creer en esta BKT Eurocup hablaba de París y de Londres, ¿vale? Y París tiene un equipo que ha trasladado desde el BOM, que ganó la BCL en Málaga y, bueno, pues este hombre es el gran abanderado. Es un jugador pequeño, pero es un jugador un poco... Ese contexto Marcus Howard, ¿no? Que si le pones alrededor un equipo muy adecuado, te puede funcionar. O rápido, eléctrico, anotador, que sobre el bote también te genera ventajas muy bueno en uno contra uno. Bueno, jugador tremendo. Yo creo que algún equipo de Euroliga, no sé si este año o ya el año que viene, bueno, pues intentará firmarlo. O igual el propio París Basket, que vete tú a saber si acaba ganando la Eurocup y lo vemos, pues, jugando en Euroliga el año que viene. TJ Shorts, apuntar para mi candidato número uno a MVP. Por cierto, no he metido a nadie del Granca ni de la Peña. Son jugadores muy conocidos que, si queréis, podemos profundizar en ellos en otro vídeo. Viajamos a Alemania y no para hablar de Juan Núñez, que lo prometo que si hacemos segunda parte, Juan Núñez será uno de los abanderados de este vídeo. Giorginho de Paula, el brasileño. Otra vez más, otro brasileño que va desde Alemania, desde Brasil rumbo a Alemania, como Yago Dos Santos, Cristiano Felicio, Bruno Caboclo, bueno, pues Giorginho de Paula, el zurdo, va por este camino. Le vimos en el Mundial a muy buen nivel. Su primer partido ha sido espectacular. 11.6 rebotes, 2... 6 asistentes, perdón, 2 rebotes para él. 27 años, me va a dar la sensación de que es un jugador que está muy hecho y que va a brillar rápidamente en Europa. No sé si para dar ese salto rapidísimo a Euroliga, pero creo que su temporada va a ser francamente buena. Y le va a permitir, además, por el tipo de jugador que es, yo creo, a Juan Núñez tener más posibilidades de despegue, ¿vale? Yago Dos Santos requería mucho más tiempo volvado en las manos. Ya le hemos visto a su jugador más anotador, más creador. Su salto ha sido Euroliga y bastante natural, la verdad. Y para mí, Giorginho de Paula, que físicamente es más poderoso que Yago Dos Santos, más alto, bueno, pues le puede venir muy bien a este Ratio Farrell. Nos quedan en la mitad. Y en la mitad hay que hablar de Arthur Zagars, del Wolves, el equipo de Jeffrey Taylor, el equipo lituano. Y Arthur Zagars hay que hablar de él porque ha sido, para mí, el mejor base puro del pasado mundo básquet. Acabó el año pasado con el fichaje, bueno, explotado el jugador del Nevecis, firma por Fenerbahce, cedido al Wolves lituano. Y, bueno, pues su inicio de la competición no ha estado mal. 10 puntos, 4 resistencias para él. Los focos del baloncesto continental van a estar puestos en su evolución, en el canterano de la Peña. Juega de 23 años, muy joven todavía, que ya ha dado un cambio en lo físico, pero que yo creo que tiene que seguir creciendo para convertirse en un jugador importante en esta competición. Cuidado al siguiente, que este es de mis favoritos. Yo creo que va a haber tortas por él. Olimpia Lubriana tuvo un jugador el año pasado dentro de la de Bacle, que fue en Eurocup. Un jugador muy competitivo, un jugador que ya me dejó muy buenas relaciones en el pasado de Eurovásquet, que yo lo defendí el año pasado, pero que empezó lesionado. Y creo que este año ha empezado fuerte la competición. El croata, Carlo Markovic, un jugador ya drafteado en NBA. 22 años, 2-0-7. No hay tantos pivos de este nivel en la Eurocup. Y sobre todo con tanta proyección. Un jugador muy bueno en bloqueo y continuación. Buenas manos. Creo que con Pianiani puede crecer mucho. Este año me da la sensación de que no vamos a vivir un equipo un poco de broma en la Olimpia Chedita, Olimpia Lubriana. Un pivot grande, que se mueve bien, que tiene mucha capacidad. A mí, personalmente, me gusta bastante. Así que yo anoto a Carlo Markovic como uno de mis favoritos y de los que voy a seguir muy atentamente, porque creo que muchos equipos de Euroliga van a estar pendientes de su evolución. Los tres que me quedan son bastante llamativos. Primero de ellos, Brian Angola, que llegó a sonar para el Maccabi, pero por problemas físicos, este jugador se acabó quedando a las puertas de entrar en la Euroliga y ha firmado por Japoel, el equipo donde militaba el año pasado, pues, por ejemplo, Chinanu Nuwaku. 29 años. Este primer partido ha demostrado que está preparadísimo para la Euro Cup. Viene de hacer también buenas competiciones europeas en la BCL. 11 puntos, 3 rebotes, 4... 3 asistencias, perdón, 4 robos. Jugar muy completo, con personalidad para anotar. Jugar importante. Para mí, Brian Angola es un jugador que hay que tener en cuenta y que hay que estar viendo de este equipo israelí. Siguiente, otro letón. Porque, claro, nos sorprendieron tanto en el Mundial que hay que estar muy pendientes de estos jugadores. Yo tengo la sensación de que es un jugador que no es para Euroliga, ¿vale? O que igual pega un cambio muy grande y puede entrar como quinto interior en Euroliga a medio plazo. Para mí, Andrés Grasulis es un muy buen jugador. En Trento creo que puede brillar. De hecho, su primer partido son 14.7 rebotes, 3 tapones. Para este jugador que es súper listo, es el típico jugador de Pedro Martínez. Yo siempre lo digo, el típico jugador muy listo que juega de 4, que tiene buena mano, que tiene buen tacto para anotar de cerca, que le viene los espacios, que es bastante autosuficiente cuando ya le das el balón a 3-4 metros, saca un ganchito y anota. Bueno, este tipo de jugador funciona. Y él, bueno, pues a sus 30 años podría buscar una oportunidad. Lo veo más. No quiero meter aquí porque, oye, me apetece, ¿eh? Pero lo veo más para ACB que para Euro... Y PCA, ¿eh? ¿Puedes jugar Eurocap o BCA? ¿Qué tanto para Euroliga, eh? Pero bueno, como hizo tan buen Mundial, vete a saber cuál puede ser la evolución del jugador que milita en Italia. Y el último nombre, seguramente la gran perla con Juan Núñez de esta BKT Eurocap. 18 años, ahora mismo, candidato en el mock draft para ser top 5 del draft de la NBA 2024. Zachary Risacher, su padre, fue un jugador muy importante de la Unicaja de Málaga. Y él, bueno, pues el francés ha salido de Asbel Cedido para ir al Bournembré, que, bueno, pues es un equipo donde va a tener minutos para explotar. No vamos a decir que va a hacer un buen Bayama, porque va a jugar Europa, cosa que buen Bayama solo juega un partido al año. Él ya ha jugado Euroliga el año pasado, en esa posición de alero, es un 2-0-6, jugador muy grande. Recuerdo un poco al padre, un poquito más alto, pero ese estilo de jugador alto, pero muy espigado, delgadito, tal. Bueno, a mí me gustó mucho lo que he visto de este jugador. Ha decidido salir de lo que es Dinámica Euroliga para entrar en Eurocap. Y a mí, bueno, pues Zachary Risacher, creo que es futuro NBA a corto plazo. Y creo que es un jugador muy a tener en cuenta que va a hacer muy buenos números. Fijaros qué nombres, a mí Colby los me gusta, TJ Shorts va a ser una bomba, Zagars, Carlo Madcovich, Brian Angola, el propio Zachary Risacher. Muchos nombres de gran nivel, en esta beca de Eurocap, que, bueno, por supuesto, vamos a ir contando y analizando. Recuerdo, parte 2, suscripción, like y comentario. Y buscamos otros 10 nombres para que tú estés atento, estemos preparados. Un día puedo traer, yo que sé, a Gerard para hablar de todo esto, porque hay que estar atentos a lo que está pasando en esta competición. Nos vemos en el próximo vídeo. A disfrutar del básquet. Hasta luego, adiós. ¡Gracias!